El deporte ha sido una de las mayores alegrías que nos ha dado el país de manera colectiva e individualmente. Es por esto que hoy se dio el vamos al Día del Deporte, a realizarse el próximo 6 y 7 de abril en diferentes partes de la región. Por parte del Ministerio del Deporte señalaron la importancia de este día y la enseñanza de los Juegos Panamericanos realizados el año pasado en nuestro país. Sí, la verdad es que para nosotros es súper importante conmemorar esta fecha, celebrar el Día del Deporte. A nivel nacional van a haber más de 350 eventos en simultáneo, a contar del día sábado 6 y domingo 7 de abril. Nosotros nos vamos a enfocar el día 7 de abril con actividades en nuestro Parque Estadio Fiscal, con distintas actividades a contar de las 9 de la mañana hasta las 14 horas. Los Juegos Panamericanos nos dejó la enseñanza de que Chile quiere practicar deporte y por eso nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, también nos mandató a abrir todos nuestros espacios públicos para que la gente pueda acceder a ellos y así vivir la práctica del deporte. Asimismo, el Instituto Nacional del Deporte destacó la importancia de este, en donde las personas se superan en cada instancia deportiva y a convivir con las aristas que entrega la actividad física. Ahora, una cosa relevante es decir que el deporte no es un lujo, el deporte obedece a profundas necesidades humanas. Todos los niños, todos los jóvenes del mundo, cualquiera sea su país, cualquiera sea su condición social, tienen algo en común, las ganas de jugar, el placer del movimiento. Entonces el deporte, no solo es la mejor isapra, digo yo, como ya lo decía el Ceremi, sino que el deporte permite, entre otras cosas, enfrentarse pacíficamente con un adversario, aprender a aceptar el triunfo y la derrota, conocerse a sí mismo en sus propios límites, aprender a trabajar en equipo. Pero también uno de los grandes valores de la región en el ámbito deportivo es la actividad paralímpica, la que ha traído varios exponentes que hoy en día son de nivel internacional. Bueno, en los Juegos Parapanamericanos tuvimos una gran cosecha de medallas de deportistas maulinos, sin ir más lejos Luis Flores sacó medallador y medalla de plata y además logró la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París a desarrollarse este año. Y nosotros siempre hemos tenido una mirada inclusiva respecto al deporte, tenemos una oferta programática súper robusta para el deporte adaptado y ese día también las personas con discapacidad van a poder venir a acercarse a nuestra dependencia y también practicar los diferentes talleres que tenemos, porque también tienen la mirada inclusiva desde la piscina abierta y también la piscina temprana. Para la autoridad regional esto los honra, pero también es un desafío, ya que implica seguir el compromiso de mejorar para sacar exponentes de nivel nacional. Sin ninguna duda que es un tremendo orgullo y eso nos honra pero también nos compromete, nos honra porque representan a la región y al país, pero también nos compromete para trabajar más en la sistematización, en el apoyo más científico al deporte. Estamos precisamente trabajando en eso de tal forma de que aparte de expresar nuestra gratitud, expresar nuestro compromiso para seguir trabajando en el deporte de alto rendimiento, que es relevante, porque los deportistas de alto rendimiento lo que hacen es generar un efecto multiplicador, porque mucha gente empieza entonces a sumarse. Con esto el día 6 y 7 de abril en el Parque Estadio Fiscal de Talca y en las 30 comunas de la región se regirá y celebrará el Día Mundial del Deporte. Con esto el día 6 de abril en el Parque Estadio Fiscal de Talca